¿Cómo regar un árbol? El riego apropiado de su árbol ayudará a desarrollar un árbol saludable y maduro. Los árboles necesitan que se los riegue en profundidad periódicamente. Riegue su árbol lentamente con 15 galones de agua. Cuando el agua deja de absorbarse, ya no necesita más agua. Siempre revise el suelo a unas 4 pulgadas de profundidad antes de regar. Si el suelo está mojado, no riegue. Si está seco, adelante. Debe regar con mayor frecuencia durante los meses calurosos del verano. Los árboles recientemente plantados deben regarse con regularidad para que crezcan bien. Cree un cronograma de riego para su árbol para saber cuándo debe regarlo. Haga clic en nuestras pautas generales de riego para crear un cronograma de riego. Recuerde, los árboles necesitan a la gente y la gente necesita árboles. Aprenda más sobre cómo plantar y cuidar sus árboles en www.treepeople.org. Recuerde, los árboles necesitan a la gente y la gente necesita árboles. Recuerde, los árboles necesitan a la gente y la gente necesita árboles. Recuerde, los árboles necesitan a la gente necesitan a la gente y la gente necesita árboles.